Muchas gracias, vamos a resumir de esta manera entonces el partido, se jugaban 4 minutos Iba siempre el conjunto chileno Un gran remate Desviado a Benitas El segundo palo El arquero Viera no tenía mucho recorrer El 18 va a llegar al gol El primero de Felipe Gutiérrez Nada que hacer para el arquero Tras el tiro libre Una desatención, un desbío Una mini barrera de dos hombres Totalmente habilitados Felipe Gutiérrez Ponida de esta forma El primer gol del partido, ganaba la Católica y lo hacía muy bien Por un tanto contra cero Se jugaban 26 minutos del primer tiempo Miren esta jugada Y lo que va a hacer aquí de Almeida Que la deja pasar Y la toma otra vez Felipe Gutiérrez Para poner el segundo gol Y de esta manera todos creíamos que la Católica se iba a quedar con el partido Este era el mejor momento del equipo chileno No encontraba las respuestas Junior de Barranquilla Una gran acción individual El segundo gol de Felipe Gutiérrez Pasa de largo el arquero Se confiaba de Almeida Y el segundo gol El partido estaba 2 a 0 Pero llegaría el descuento A 7 minutos del arranque Del segundo tiempo Peina Ruiz Llega Vladimir Hernández El más bajito El más joven de los Hernández Estaba Giovanni también en cancha Y Vladimir ponía el 1-2 La pelota se le escapa entre las manos Al arquero Toseli Reprochaba la acción Del guarda metas Una desatención que significó El gol Minutos después a los 60 del global Llegará el empate Gol De Quiñones Recibía Del jugador Narváez Y el lateral izquierdo De buena proyección Durante todo el partido Controlaba Y definía de zurda Nada que hacer otra vez para Toseli Buen el envío de Narváez Y Quiñones pone las cosas 2 a 2 Cifras definitivas Empataron En Chile Una de las últimas del partido La Católica que lo iba a ir a buscar No se iba a quedar Tan solo con el 2 a 2 Aquí no llega a volar que lo viera Nadie para empujar Otra vez quería Gutiérrez Otro rebote A 15 minutos del final Esta podría haber sido La jugada que le diera la victoria Al conjunto chileno Y esta es la última del partido Calice lo lleva a Junior La pirueta en el aire La pelota se va por el fondo Otra vez lo tenía Vladimir Hernández Última de todas Para La Católica El remate, el desvío En el defensor Y la pelota pega en el ángulo En la parte superior del ángulo Del arco Que define el arquero Viera Continuamos aquí compañeros En el campo de juego Con los Hernández Que han tenido un muy buen partido Con Gio Y con el más chiquito Hay algunos años de Diferencia de edad ¿No? 35 contra 23 Y así buenas noches Para los dos Es mi hijo Es el tercero Yo me siento muy orgulloso Jugar con él Es un hombre Un chico de exportación Y ojalá Dios quiera Pueda tener la posibilidad De irse bien lejos Porque tiene todo el talento Elogio ¿No? De uno de los grandes Del fútbol de Colombia Sí, claro Para mí Una satisfacción Estar al lado De un jugador tan importante De Colombia Internacionalmente también Bueno, orgullosamente De estar jugando al lado de él Pues gracias a Dios Hicimos las cosas bien Es rápido Vladimir No chiquitito Pero se mete entre los centrales Tiene mucha dinámica A mí se me hace acordar El jugador de ustedes A Morales Que ahora brilla Creo que en Italia Si no estoy mal Y bueno, agradecido Yo pienso que hoy Gloria a Dios Se dio la oportunidad De empatar un partido Donde no estuvimos muy bien En el primer tiempo Y bueno Rescatado muy bien Tuvo actitud Positivismo Y mucha fe Para poder haber empatado El partido Y haberlo ganado A lo último Y bueno Como tú decías Rápido Y escurridizo Como le decimos La culebrita a nosotros Alguien al oído Recién me decía Cuando estaba terminando el partido No está mal Por cómo estábamos jugando Mal, perdiendo a cero Y que tienen tres partidos De local Ahora en Barranquilla ¿Lo ven así ustedes? Sí, sí Esa es la idea Sabíamos de que hoy Había que recuperar Algo De estas dos Veces de visita Que hemos tenido No hemos tenido La posibilidad De hablar con nuestro público Sé que con esta Con este empate de hoy Nuestra gente en Barranquilla Va a llenar el Metropolitano En el partido con Bolívar Y bueno Vamos contentos para Colombia Queríamos los tres puntos Pero como tú dijiste Como se había dado El primer tiempo Esto que hicimos En el segundo tiempo Gracias a Dios Fue importantísimo Para lo que dije anteriormente Para comenzar a dar lo mejor En nuestra casa Vladimir Yo tiene muchos partidos de Copa Con tres equipos diferentes Vos que estás arrancando Que sos joven Que tenés 23 Hoy fue un partido ¿Hoy fue un partido así Cerrado, duro, complicado? Sí, claro Sabíamos que iba a ser así Un equipo que Que me iba a presionar Desde el primer minuto Por ahí en el primer tiempo Nos costó bastante Coger la pelota Que es lo que siempre Hacemos en todos los partidos Y bueno Gracias a Dios En el segundo tiempo Mejoramos Tuvimos mucho más la pelota Y con salida rápido Logramos empatar un partido Que por ahí Se nos había complicado Y ahora viene Bolívar Como decías vos De local Ahí sí seguramente Ustedes van a planificar Los tres puntos Obviamente Trabajaremos duro Como ha sido Junior Siempre en el de local Un equipo duro Con nuestra gente Que nos alienta en todo momento De antemano Pido permiso Por esta vía Por favor De invitar a nuestra gente En Barranquilla A toda la gente De la familia de Junior Para que llene el Metropolitano Ahora adelante Que venimos con partidos de local A ver Podemos ver la camiseta Te pido que te des vuelta Aquí está Para toda la gente de Foxport Gio 10 Ahí está ¿Quién la preparó? Porque veo que hay Una preparación especial No, no Es algo que mando a hacer Con la señorita Sonia Medellín Y que Obviamente ya me las hace Personalizado Y bueno Un saludo especial para ellas Que me da la oportunidad De estar así Gracias a los dos Bueno, muy amable Gracias, chao Ahí teníamos La palabra de Gio Y de Vladimir Dos futbolistas importantes Uno de los referentes Y uno de los más jóvenes Sé que Manuel Está con otras notas Del conjunto colombiano Así es Matías Estoy con Héctor Quiñones Autor del gol del empate Héctor, bueno Qué semana Pudiste anotar Contra Deportivo Cali El gol de la victoria Y ahora Anotas este gol Tan importante En un partido Que se veía muy difícil Buenas noches Buenas noches Creo que Una gran oportunidad Gracias a Dios Creo que Se me brinda De no marcar Un gol importante El empate Y bueno Ojalá Se siga andando Y bueno Ojalá Junior Siga Obteniendo triunfos ¿Cómo es que Afrontan ese entretiempo Jugando no bien Jugando mal Definitivamente Perdiendo 2 a 0 Pero salieron renovados ¿Qué les dijeron? ¿Cómo lo hicieron? Creo que Dos goles adversos Creo que era Muy difícil Sobre todo de visitante El profesor Nos pidió Creo que Más atención Y yo creo que Tener eficacia adelante Tuvimos creo que Las dos opciones primeras Y las marcamos Y creo que eso Marcó la diferencia Al resto del partido Les costó iniciar el año No tuvieron buenos resultados Pero de a poco Esperan empezando a salir Me imagino que Muy tranquilos por eso ¿No? Si ojalá que Se vengan muchos triunfos Para Junior Y bueno Tanto como En Liga Pozona Allá en Colombia Y en Libertadores Ahora viene Bolívar de local Asegurar los puntos En casa Será clave ¿No? Si claro Es clave Yo creo que Los puntos de local Son importantes Y bueno Ojalá contra Bolívar Podemos obtener El primer de un fobo En la Copa Libertadores Bueno Gracias Héctor Ahí estaba Héctor Quiñones Entonces Y le agradecemos A la gente del estadio Que tiene la música Chamos nada